Bueno, primero saludos a todo México, a toda la banda que nos ve donde llegamos en esta señal y bueno, pues nos sentimos muy bien, es un tour y trae rolas desde los primeros álbumes, los del medio, los nuevos y es toda una colección de sensaciones y sonidos que nos han alucinado la puesta en escena está impresionante, lo pueden checar un poquito en redes y bueno, que llegaremos pronto a México también, que es nuestro país y que amamos mucho Bueno, es increíble que Maná ha hecho este crossover cantando en español el grupo está viniendo a Estados Unidos desde 1993 y tocando y poco a poco hemos ganado los fans y es alucinante ver ese crossover sin necesidad de hacerlo en inglés pero a final de cuentas ahí también muestra el power que tiene la comunidad latina aquí en los Estados Unidos y la legión de fans viejos y nuevos que siguen a la banda y todos estos éxitos y logros también lo compartimos con los fans y siempre agradecido con ellos Bueno, estamos muy claros, es el único planeta que tenemos para vivir y creo que hay que cuidarlo el llamado de alerta, de urgencia era para ayer y se nos ha pasado la mano muy feo somos gente que cree, que tiene esperanza y que cree que puede tener solución a esto el problema está en nuestras manos, la solución también y lo que estamos proponiendo a todos los chavos y a toda la gente jóvenes, adultos, etc. es que se unan a través de las redes sociales y protesten primero, punto uno, a todos los políticos que no se puede ir pisando el medio ambiente así nomás por, como decimos nosotros por pelotas y segundo punto no hay que dejar todos los políticos porque además de que son incapaces no hay la capacidad política ni tampoco mucho las ganas entonces nosotros hay que empezar por nosotros mismos Maná ha publicado en su página Selva Negra las 101 cosas que puedes hacer por tu medio ambiente y hay que empezar por uno es parte también de poner los granitos de arena y creo que hay mucho por hacer todos queremos vivir bien y queremos vivir en una tierra en un hogar saludable